A ver, ya soplá está. No soplo, no soplo está mal. Comienza usted, comienza usted a cantar. ¡Vamos! ¡Uno, dos y tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Estamos allí! ¡Emily, Emily! ¡Emily! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tienes que pedir un deseo. Se dice que es secreto, ahora lo público. ¡Vamos a ver! ¡Ay, no es secreto! ¡Ah, pues, hazle un secreto, entonces! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ah, pero ya sopla! ¡Trae el cuchillo, trae el cuchillo! ¡Cuchillo, cuchillo! ¡Y bueno, que tal eso! El cuchillo para el corte. El colín, el colín. El colín, el colín. Yo tomaba leche en burabo con mosca. Es la más inventicia. Vamos. Otra, otra, otra. Student yes, de la misma. No. No, no, no. No. No.